La verdad que estamos muy contentos de poder firmar hoy el convenio que tiene que ver con la ley 27.499, que es la ley Micaela, que nos permite tener una herramienta más que importante, digamos, en todos los poderes del Estado. La verdad que la obligatoriedad de esto es sumamente importante para nosotros. Es agradecer, por supuesto, en principio a nuestra vicegobernadora, quien nos estuvo acompañando, a la Secretaria de Derechos Humanos, a Silvana Pérez, a todo el equipo que ahora está allí adentro, dando este taller, para tratar de entender cuál es el proceso, cuáles son las herramientas que tenemos. En definitiva, también tratar de poder achicar esa brecha que muchas veces existe en muchos de los ámbitos, ya sea en el ámbito laboral, en el ámbito del hogar, en lo cotidiano, en lo que hacemos, digamos, en nuestra vida, durante el día, en la familia. Entonces me parece importante esta herramienta, que claramente tiene que ver con una ley que lo ha presentado nuestra vicegobernadora cuando fue diputada nacional. Así que para nosotros es sumamente importante que la autora sea también, digamos, una compañera, una compañera militante que es de nuestro chaco, que entiende y que sabe que este proyecto claramente nos hace más cercanas y cercanos a todos, pero fundamentalmente también que sepan oírnos, que tengamos una escucha permanente. La verdad que, bueno, justamente ahí están dando el taller, esto que tiene que ver con lo que recién decía, con respecto a lo que por ahí uno cree que es natural, digamos, pero que también estamos ejerciendo alguna violencia. Por eso es importante, estos cuatro talleres que se van a dictar, en principio hoy arrancamos con uno, las chicas lo están haciendo allí, están participando todos los coordinadores, los funcionarios del gabinete municipal, están los concejales también. Me parece que es importante poder arrancar con ese primer escalafón para más luego entender cómo se compone la pirámide, ¿no? Así que la verdad que, bueno, este primer taller tiene que ver con eso, con poder entender cuál es el proceso. Y yo puse muy en relieve lo que tiene que ver con nuestras comisarías. La verdad que antes, a ver, muchas víctimas no iban a hacer la denuncia correspondiente, primero porque tenían quizás ese miedo, segundo porque no sabían cómo hacerlo, tercero porque cuando llegaban a las comisarías no tenían las herramientas necesarias para poder llevar ese proceso. Y la verdad que hoy nuestras comisarías todas se han capacitado, tienen esa predisposición, digamos, para poder acompañar a la víctima en cualquiera de sus ámbitos, ¿no? Por eso es importante generar estos espacios, generar estos convenios, entender que el taller tiene que ver con otra mirada, tiene que ver con una sociedad con más paz, sin violencia, sin femicidio, porque claramente cuando nosotros por ahí prendemos la tele en cualquier minuto, siempre están dando esas malas noticias, entonces me parece que tenemos que empezar por todos lados a hacer un poco más de fuerza para tratar de evitar, continuar con estos grandes flagelos que claramente son acciones que permanecen en nuestra localidad, en el país. Me parece que estos talleres tienen que ver con una herramienta sumamente importante, que hoy lo estamos dando aquí, que es el primer municipio que ha firmado el convenio, así que estamos muy contentos de poder brindar esta herramienta fundamental a cada uno.